¿Qué es el capítulo de Ingeniería Química? La celebración de la Ingeniería Química, que siempre es importante en la sociedad peruana. Es un honor estar hoy día acompañándolos en representación del señor Recano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Javier Arrieta, quien en breve momento se estará acompañándonos. Esta noche es triple, hay una triple alegría. No solo celebramos la Semana de la Ingeniería Química, sino también va a ser un acontecimiento especial. Hoy día juramentan las juntas directivas de tres capítulos de los 17 que conforman el Consejo Departamental de Lima. Tenemos la participación del propio capítulo de Ingeniería Química, presidida por mi amigo, el ingeniero Mariano Ibérico Campo. La junta directiva del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, que preside mi tío, el ingeniero Luis Antonio del Castillo Rodríguez. Y no menos importante, por supuesto, la junta directiva que preside, don Carlos Quispe Atunca. El ingeniero Química es un ingeniero sumamente especial, tiene una participación en la sociedad perana preponderante. Estamos en una época en que, como bien lo ha dicho don Ernesto Barreda, en una brillante exposición hace unos minutos, los hidrocarburos, desde el carbón, los hidrocarburos que tienen una vida perecible, una ventana de vida de años. Los hidrocarburos que no son sostenibles en el tiempo, han tenido una, están teniendo ahora, están pasando por un momento especialísimo de baja en sus precios. Y acá se presenta un reto, precisamente para la ingeniería química. ¿Cómo aprovechamos esa baja de los combustibles para beneficiar, sobre todo, a las poblaciones más deprimidas de nuestro país? Y el Consejo Departamental de Lima, a través del que habla, presenta un reto a los ingenieros químicos. Aprovechemos esta baja de los hidrocarburos y sus derivados, para justamente en ellos promover el uso, por ejemplo, del asfalto. Si bien es cierto, el concreto tiene un factor preponderante, pistas, veredas y demás, sustituyamoslos momentáneamente por el asfalto, que se encuentra en un precio sumamente atractivo. Aprovechemos, no va a haber otro momento. Es un reto, Mariano. Te dejamos ese reto de que a través del capítulo de ingeniería química, con la ayuda de la alianza estratégica con el capítulo de don Luis del Castillo, podamos poner en vanguardia el uso de este derivado de hidrocarburos que se encuentra en su momento más bajo de la historia. El Perú necesita muchas pistas. El Perú necesita muchas veredas. Hay zonas deprimidas que verdaderamente lo necesitan. Y es el momento de utilizarlo. El dólar ha subido, pero sin embargo, el asfalto ha bajado. Le dejo ese reto, ingeniero Ibérico. La química tiene diversas presencias en la sociedad peruana. Al ingeniero químico se le dice el ingeniero de procesos. Y es así, el ingeniero químico es el encargado de transformar la materia, en ponerla en el mejor uso, para el mejor uso de los individuos. Obviamente, en condiciones de la mejor calidad. Si bien, excepto, ha habido un revés importante en el uso de nuevas energías, tanto es así que se conoce el aprovechamiento de la energía nuclear, que ya tiene un nombre la falla que ocurrió y que esperamos no vuelva a ocurrir, denominada el fenómeno Fukushima. El hombre trató y trata permanentemente de manejarla, pero manejarla para fines positivos, para ponerla al servicio de la sociedad mundial. Y debemos seguir en ese orden. Energías limpias, puestas al servicio de todos nosotros. Como podemos apreciar, la ingeniería química da saltos tecnológicos importantes. Hay un congreso coniquín que también le presento hoy día el compromiso del Consejo Departamental de Lima y se lo dejo nuevamente como tarea a don Mariano para que removemos el congreso, el coniquín, y vuelva a hacer un congreso donde podamos realizar la transferencia tecnológica que se requiere, la puesta en vanguardia, de forma oportuna, de forma eficiente, de los nuevos conceptos que se presentan en el mundo. No quiero cansarlos esta noche. Esta noche es muy importante. Tres juntas directivas en una alianza estratégica fabulosa juramentan esta noche para darle continuidad a la vida institucional de nuestro colegio. Además, el ingeniero Barrera ya, don Ernesto, ya tocó varios de los puntos que yo iba a mencionar. Solamente decirles que el Consejo Departamental de Lima, su junta directiva, que recién hemos entrado a hacer la gestión, 2016-2018, se enorgullece de contar con un presidente de la talla de don Mariano, un defensor de la vida institucional del colegio, un antiguo promotor de la ingeniería, siempre apoyado de una digna junta directiva. Señor presidente del capítulo de Ingeniería Química, declaro esta noche, inaugurada la Semana de la Ingeniería Química, conozco sus capacidades, hemos trabajado juntos en anteriores oportunidades, hemos hecho cosas, hagamos cosas mayores. Es nuestro momento, don Mariano. Muchísimas gracias a nosotros. Quedáis, por Dios y por la patria, cumplir como dispuesto en el Estatuto, los reglamentos y Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la Orde os lo demate. Quedáis incorporados como miembros de la junta directiva del capítulo de Ingeniería Química, periodo 2016-2018. Ingeniero Abelardo Ortiz, vicepresidente. Ingeniera Nancy Herrera, secretario del capítulo de Ingeniería Química. Ingeniera Silvia Cruz, prosecretario del capítulo de Ingeniería Química. Ingeniero Ernesto Barrega, vocal del capítulo de Ingeniería Química. Ingeniero Juan Carlos Salvieto, vocal del capítulo de Ingeniería Química. Señores miembros de la junta directiva del capítulo de Ingeniería Química, juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicieres, le dio esos premios. Y si no, él y la orden, os lo demás. Quedáis incorporados como miembros de la junta directiva del capítulo de Ingeniería, de Centro de Ingeniería Química, periodo 2016-2018. ¡Felicitaciones! Ingeniero Juando Aguilar, vicepresidente de la Junta Directiva. Ingeniero José Santos, llamada Piscina. Prosecretario. Ingeniero Hugo Melgar Lazo, focal. Ingeniero Federico Díaz, focal. Ingeniero Luis Jaime Contoro Negrón, focal. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y el Código de Ética del Colegio Ingeniería del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la orden, os lo demás. Quedáis incorporados como miembros de la junta directiva del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, periodo 2016-2018. Ingeniero Luis 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 Rivera, vicepresidente de la directiva. Ingeniería Yulma Lechis Sánchez Carbonell, secretaria. Ingeniería Cérez, focal. Llega, focal. Ingeniero Luis Luis Cobar Córdoba, focal. Ingeniero Arturo Ruiz, focal. Ingeniero Javier Canchano, focal. Ingeniero José Velázquez, focal. Ingeniero Luis Barrantes, director o secretario del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniería del Perú. Ingeniero Mariano Iberico, presidente del capítulo de Ingeniería Química, del Consejo Departamental de Lima. Y su consejo directivo. Ingeniero Carlos Quispe Atúncar, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y de Transporte, y su consejo directivo. Ingeniero Luis del Castillo, presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, y su consejo directivo. Señores ex directivos que nos acompañan esta noche, colegas de la orden, señores familiares, damas y caballeros. Para mí es un gusto compartir nuevamente el inicio de una vida institucional que estamos contribuyendo y forjando en la última década, tratando de que el Colegio de Ingenieros del Perú, en este caso el Consejo Departamental de Lima, sea uno de los actores principales en la vida nacional. Somos el soporte técnico que debe colaborar oportuna y directamente en las decisiones del Estado. En ese sentido, hemos escuchado, por ejemplo, en esta sesión latina del ingeniero Barrea, respecto al tema hidrocarburos y el medio ambiente. Eso nos fortalece que tenemos los cuadros, tenemos los talentos, pero faltan decisiones, faltan políticas de Estado realmente para un crecimiento y desarrollo nacional. En tal sentido, el Consejo Departamental estará cerca, interactuando con los 17 capítulos y sus consejos directivos para promover políticas, iniciativas de ley que tenemos en la facultad y también para hacer algunos proyectos importantes que se desarrollen en cada capítulo. No solamente el tema de las capacitaciones, que son constantes ya, sino que podamos desarrollar algún proyecto muy importante, que mejor, que estamos también a puertas de un inicio de un nuevo mandato presidencial. A partir de abril del próximo año, mitad de año, tendremos un nuevo presidente. Entonces, que mejor que nosotros también estamos iniciando una vida institucional. Acotemos y hagamos llegar los aportes, las iniciativas a los futuros presidentes, candidatos o a sus jefes del plan de gobierno. Para ello, ya el Consejo está coordinando un foro con los presidentes o sus jefes del plan de gobierno para los cuales quedan invitados todos y estaremos haciendo llegar a los equipos técnicos para que formulen sus propuestas y hagamos llegar en vivo y en directo en la presentación que hagan ellos los candidatos. Nada más, aparte de ello, tendremos muchos otros proyectos. Les deseo muchos éxitos a cada uno de los tres capítulos que han juramentado esta noche. Estaremos trabajando en la mano. Yo en la parte de tesorería, quizás haciendo un poco una labor rígida, de control, que me corresponde estatutariamente, pero siempre con el ánimo de promover, de venir y de cuadrugar al desarrollo de la gestión de cada uno de los capítulos. Nada más de mi parte y estaremos siempre atentos a cualquier inquietud. Y a nombre del Consejo y de los barrantes que también están con la oportunidad de acompañar y felicitar muy especialmente a los ingenieros químicos por su semana jubilar. Hemos trabajado muchas veces justamente con el ingeniero Iberico, cuando yo también era presidente de Capuín Vilo Económica, en sus tiempos también el ingeniero Lama, que siempre lo recordamos, que es un ícono de la ingeniería química, que siempre nos ha acompañado en varias directivas. y entre otros, ingenieros químicos muy destacados. Nada más de mi parte, los felicito nuevamente y un saludo especial. Y dejamos entonces en un saludo de palabra y para mí el programa final. Muchas gracias. Muchas gracias.